Canadá, conocido por su reputación de seguridad y pasividad, ha sido escenario de algunos casos de crímenes notorios y terroríficos a lo largo de su historia. Aunque generalmente se percibe como un país pacífico y con bajos índices de criminalidad en comparación con otras naciones, estos incidentes subrayan la complejidad y la realidad de la criminalidad en Canadá, desafiando la percepción pública de la tranquilidad absoluta y recordando que ningún lugar está exento de oscuros y perturbadores acontecimientos. Comencemos, esto es, el iceberg de casos ocurridos en Canadá. Nivel 1 Caso de Vernon Auer-Boer Vernon Auer-Boer fue un asesino en masa canadiense que mató a cuatro personas, incluidos su madre y su hermano, en Manville, Alberta, el 9 de julio de 1928. Disparó a sus víctimas con un rifle. Boer fue declarado culpable de los cuatro asesinatos, condenado a muerte y ejecutado en la horca en 1929. El 9 de julio de 1928, Boer le disparó fatalmente a su madre, Eunice, a su hermano, Frag, y a dos granjeros. Fue arrestado no mucho después. El caso de Boer llamó la atención después de que Eddard Linsner, un psiquiatra que afirmaba poder leer la mente, supuso correctamente que Boer era el asesino y donde había escondido el arma utilizada. Boer confesó y dijo que mató a su madre porque no le gustaba su novia, y mató a los demás porque eran testigos. Boer fue acusado de cuatro cargos de asesinato, declarado culpable y recibió una sentencia de muerte obligatoria sin recomendación de clemencia. Tiroteo de Baughan. El tiroteo de Baughan ocurrió el 18 de diciembre de 2022, cuando se produjo un tiroteo masivo en la torre de condominios, Dolario Residences, en Baughan, un suburbio al norte de Toronto, Ontario, Canadá. Seis personas murieron, incluido el pistolero, Francesco Biggi, de 73 años, quien fue asesinado a tiros por agentes de policía que respondieron. Otra persona fue hospitalizada con lesiones graves pero que no amenazan su vida. Los oficiales respondieron a un informe de un tiroteo activo en un edificio de apartamentos en Baughan alrededor de las 7 y 20 de la tarde. Al llegar, descubrieron múltiples víctimas. Las víctimas fueron encontradas en varios pisos del edificio después de que el pistolero pareciera apuntar a tres unidades separadas. El pistolero fue localizado en un piso separado de las víctimas. El pistolero, Francesco Biggi, fue identificado como residente del edificio y se informó que había usado una pistola semiautomática. Todas las víctimas eran residentes del edificio. Tiroteo de Nueva Escocia. La masacre de Nueva Escocia corresponde a una serie de asesinatos aleatorios e incendios que tuvieron lugar en un periodo de 13 horas entre el 18 y el 19 de abril de 2020 en la provincia canadiense de Nueva Escocia. Gabriel Wordman disparó y mató a al menos 22 personas e incendió al menos cinco edificios en varias ubicaciones de Nueva Escocia, Canadá, antes de ser ultimado por la policía montada del Canadá durante una persecución. Es la masacre más mortífera en la historia canadiense, superando la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal en 1989, en la que 15 personas fueron asesinadas. La policía dice que el móvil no ha sido establecido. Wordman asesinó al menos a 22 personas, una de ellas, un alguacil, veterana con 23 años de servicio. Durante el tiroteo resultó herido un segundo agente de la policía montada de Canadá, quien se encontró en condición estable. Algunas de sus primeras víctimas estaban en el círculo cercano del asesino, pero en la medida de que sus crímenes siguieron, sus objetivos eran escogidos aleatoriamente. Caso de la Escuela Politécnica de Montreal La masacre de la Escuela Politécnica de Montreal, también conocida como la masacre de Montreal, es un acto terrorista que ocurrió el 6 de diciembre de 1989 en la Escuela Politécnica de Montreal, Quebec, Canadá. Mark Lepine, de 25 años de edad, armado legalmente con un rifle semiautomático y con un cuchillo de caza disparó contra 28 personas, matando a 14 de ellas todas mujeres e hiriendo a las otras 14 antes de suicidarse. Comenzó su ataque entrando en una de las clases de la universidad donde separó a los estudiantes entre hombres y mujeres. Después de clamar que estaba, luchando contra el feminismo, les disparó a las 9 mujeres del aula, matando a 6 de ellas. Después, anduvo por los pasillos, la cafetería y un aula, seleccionando especialmente mujeres para dispararles. Mató a 14 mujeres, hirió a 4 hombres y a 10 mujeres en 20 minutos de disparos, antes de apuntarse a sí mismo y suicidarse. Nivel 2 Caso de Wayne Clefford Bodden Wayne Clefford Bodden fue un asesino en serie y violador canadiense activo entre 1969 y 1971. Bodden mató a 4 mujeres, 3 en Montreal y una en Calgary, ganándose el apodo del vampiro violador por morder los pechos de sus víctimas y recibió 4 cadenas perpetuas. La de Bodden fue la primera condena por asesinato en América del Norte debido a pruebas odontológicas forenses. Las pruebas aportadas por Gordon Swan, ortodoncista local, fueron suficientes para que el jurado del juicio de Bodden lo declarara culpable del asesinato de Elizabeth Porias y posteriormente lo condenara a cadena perpetua. Luego, Bodden regresó a Montreal para enfrentar un segundo juicio, donde confesó los asesinatos de Shirley O'Dad, Marielle Archambald y Jean Way, y fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas adicionales. Bodden fue enviado a la penitenciaría de Kingston, Ontario, donde comenzó a cumplir su condena el 16 de febrero de 1972. Bodden murió de cáncer de piel en el Hospital General de Kingston el 27 de marzo de 2006 después de estar internado en el hospital durante seis semanas. Caso de Linda Anderson. Linda Anderson fue una mujer canadiense asesinada por sus dos hijas adolescentes, Sandra y Elizabeth Anderson, el 18 de enero de 2003 en Mississauga, Ontario, Canadá. Los nombres en este caso son alias, debido a razones legales. Sandra y Elizabeth Anderson fueron sentenciadas a 10 años de prisión cada una en 2005. Ninguna de las dos hermanas cumplió su condena a tiempo completo en prisión. Sandra Anderson fue puesta en libertad en un centro de rehabilitación en 2009 y Elizabeth Anderson fue puesta en libertad en 2010. Dado que eran menores de edad en el momento del asesinato, el gobierno canadiense protege la verdadera identidad de las hermanas y les ha dado alias a las hermanas Anderson. Según informes policiales, Sandra y Elizabeth Anderson, de 16 y 15 años respectivamente, estaban irritadas porque su madre desperdiciaba dinero en alcohol. Linda también tuvo relaciones abusivas con hombres que también causaron malestar en las jóvenes. También estaban descontentas de que sus amigos tuvieran cosas mejores como piscinas y ropa. Ambas chicas se emborracharon y drogaron a su madre, llevándole a la bañera, donde terminaron ahogándola. Después de haber matado a su madre, Sandra y Elizabeth Anderson fueron con sus amigos a un restaurante cercano donde celebraron su victoria. Caso de Jennifer Pan. Jennifer Pan es una mujer canadiense nacida el 17 de junio de 1986 que fue condenada por un ataque a través de sicariato en 2010 contra sus padres, es decir, contrató sicarios para que matasen a su madre y a su padre, este último fue únicamente herido. La residencia Pan en Unionville, Markham, Ontario, en el área metropolitana de Toronto, fue el lugar del crimen. Pan fue declarada culpable de varios cargos y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, la misma pena que se aplicó a sus cómplices. Jennifer Pan fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años por el asesinato de su madre y el intento de asesinato de su padre. El padre y el hermano de Pan solicitaron una orden de restricción para prohibirle volver a contactar a los miembros de su familia sobreviviente. En mayo de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Ontario ordenó un nuevo juicio contra Pan y sus conspiradores por el cargo de asesinato en primer grado, pero confirmó la acusación de intento de asesinato. Caso de Dorothy Stratton. Dorothy Stratton fue una playmate y actriz canadiense. El 13 de agosto de 1980 se cumplían dos años desde que Dorothy Stratton llegó a Los Ángeles, sola, en busca de una mansión playboy en la que encontraría su gran oportunidad entre la farándula californiana. Ahora, más de 700 días después, el que entonces sería su compañero de vida, Paul Snatter, estaba dando vueltas, buscando vendedores de armas de segunda mano, hasta que dio con un vecino que le proveyó de una escopeta de calibre 12. Al día siguiente, el todavía matrimonio quedó en la casa que compartían con el Dr. Couser para hablar de los términos de un irrevocable divorcio. El propio abogado de la joven le aconsejó que no lo hiciese, que mantuviese la distancia porque no era necesario. Ella respondió, quiere que hagamos esto quedando como amigos. Cuando Couser llegó con su pareja a la casa el 14 de agosto encontraron los dos cuerpos. Él se había suicidado de un tiro en la cabeza. Ella estaba atada con esparadrapo a una banca para hacer abdominales, donde le había disparado antes de violar su cuerpo desnudo y sin vida. Nivel 3 Ataque con furgoneta en Ontario. El 6 de junio de 2021 un hombre embistió con una camioneta a peatones paquistaníes canadienses en una intersección en London, Ontario, Canadá. Cuatro personas murieron y otra resultó herida, todas de la misma familia. El ataque fue el más grande en la historia de London. Fue condenado por los líderes canadienses y el primer ministro de Pakistán. Las víctimas eran todas de la misma familia y la mayoría llegó a Canadá desde Pakistán en 2007. Los muertos eran un hombre de 46 años, su esposa de 44 años, su hija de 15 años y su madre de 74 años. El superviviente es un niño de 9 años quien fue hospitalizado con heridas graves. Desaparición de Maddie Scott. Madison Maddie Jarrodin Scott fue una joven canadiense que desapareció el sábado 28 de mayo de 2011, después de una fiesta de cumpleaños a la que asistió en Hogsback Lake, a 25 kilómetros al sureste de Vanderov, Colombia británica. Scott planeaba pasar la noche acampando con una amiga, pero se produjo una pelea entre la amiga y algunos asistentes a la fiesta, después de lo cual la amiga decidió abandonar la fiesta con su nuevo novio. Algunas de las últimas personas que se fueron tres horas después, entre las tres de la mañana y las cuatro de la mañana, dijeron que preguntaron a Maddie si quería que la llevaran a casa. Esta fue la última vez que alguien dijo haber hablado con ella. Los restos de Maddie Scott fueron descubiertos e identificados en mayo de 2023 enterrados en una propiedad rural a varios kilómetros al este del lago Hogback. Se llevó a cabo una vigilia en su memoria el 3 de junio de 2023 en la escuela secundaria Nachaco Valley, a la que asistieron 2.000 personas. Desaparición de Jean Rogenia Samper. Jean Virginia, Ginny Samper, desapareció el jueves 14 de octubre de 1971 en las afueras de Hitzegukla, Colombia británica, Canadá. Fue vista por última vez por su primo cerca del paso elevado del ferrocarril en la autopista 16 en las afueras de Hitzegukla. El primo de Sampare, que iba caminando con ella, fue a buscar una chaqueta o una bicicleta a su casa y cuando regresó Sampare ya no estaba. A pesar de que la policía y la comunidad local la buscaron durante los ocho días siguientes a su desaparición, sus esfuerzos resultaron infructuosos. No se la ha visto desde entonces. A pesar de las múltiples teorías que rodean lo que podría haber llevado a su desaparición, no ha habido pruebas concluyentes que respalden ninguna de ellas. Desaparición de Helen Clark Frost Helen Clark Frost desapareció el 13 de octubre de 1970, cuatro días antes de cumplir 18 años, después de decirle a su hermana Sandy que iba a dar un paseo. Hacía poco tiempo que había roto con su novio y había dado a su primogénito en adopción a principios de ese año. Frost dejó su apartamento en el bloque 1600 de Ken's Way en Prince George, Colombia británica y no se le ha visto desde entonces. Helen fue vista por última vez el martes 13 de octubre de 1970 en el bloque 1600 de Ken's Way en Prince George, donde compartía un apartamento con su hermana Sandy, junto con una mujer llamada Darlene y su bebé. Sandy informó que llegó a su casa aproximadamente a las ocho de la noche después de tomar café con una amiga y vio a Helen. Helen le preguntó a Sandy si quería salir a caminar, pero Sandy se negó porque hacía demasiado frío. Helen dijo que saldría a dar un paseo rápido sola, se fue a eso de las ocho y veinte de la noche y nunca volvió a casa. Helen no fue reportada de inmediato como desaparecida porque Sandy pensó que podría estar en la casa de una amiga. Cuando no regresó el jueves 15 de octubre, dos días después, Sandy denunció su desaparición a la Real Policía Montada de Canadá. Nivel 4 Asesinato de Stephanie Rangel Ocurrido el primero de enero de 2008. Stephanie Rangel, una adolescente de 14 años de Toronto, fue asesinada en una trama de celos adolescentes. Melissa Todorovic, una joven de 15 años, estaba celosa de Stephanie debido a una relación pasada que su novio, David Paxho, había tenido con ella. Melissa manipuló a David para que asesinara a Stephanie, amenazándolo con terminar su relación si no lo hacía. David apuñaló a Stephanie fuera de su casa y la dejó morir en la nieve. Melissa y David fueron arrestados y ambos fueron condenados a largas penas de prisión. David recibió cadena perpetua y Melissa recibió una sentencia de prisión juvenil que se convirtió en cadena perpetua después de cumplir 18 años. Asesinato de Tim Bosma Ocurrido el 6 de mayo de 2013. Tim Bosma, un hombre de 32 años de Hamilton, Ontario, fue asesinado después de que dos hombres, Dallin Miller y Mark Smich, lo contactaran para una prueba de manejo de su camioneta que estaba vendiendo. Durante la prueba, Tim fue secuestrado y posteriormente asesinado y su cuerpo fue incinerado. Dejan Miller y Mark Smich fueron arrestados y condenados por asesinato en primer grado en 2016. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Asesinato de Honey y Barry Sherman Caso ocurrido el 13 de diciembre de 2017. Barry Sherman, fundador de la farmacéutica Apotex, y su esposa Honey fueron encontrados muertos en su mansión en Toronto. Los cuerpos fueron descubiertos en su piscina cubierta, atados y con signos de estrangulamiento. La policía inicialmente trató el caso como un asesinato suicidio, pero luego lo investigaron como un doble homicidio. A pesar de la investigación en curso y la recompensa ofrecida de 35 millones de dólares por información, el caso sigue sin resolverse y los perpetradores no han sido identificados. Caso de los asesinatos de Paul Bernardo y Carla Homolka, años 1990 a 1992. Paul Bernardo y Carla Homolka, conocidos como los Canibarby Killers, fueron responsables de una serie de crímenes horribles en Ontario. Juntos, secuestraron, violaron y asesinaron a tres jóvenes mujeres, Leslie Mahaffey, Kristen French y Jamie Homolka, la hermana menor de Carla. Paul fue arrestado en 1993 y condenado por los asesinatos en 1995, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carla, por su cooperación con la policía y un controvertido acuerdo de culpabilidad, fue sentenciada a 12 años de prisión. Fue liberada en 2005 y desde entonces ha llevado una vida privada. Nivel 5. Asesinato de Lin Yun. Lin Yun, también conocido como Justin Lin, era un estudiante internacional de Wuhan de 33 años y un estudiante en la Facultad de Ciencias de Ingeniería e Informática de la Universidad de Concordia. Él trabajaba a tiempo parcial como un empleado de una tienda de conveniencia. Lin y Luca, su asesino, se trasladaron a un apartamento en el área de Griffintown con un compañero en mayo. Lin fue visto por última vez el 24 de mayo de 2012 y sus amigos informaron que recibieron un mensaje de texto desde su teléfono a las 9 de la noche. Su jefe comenzó a sospechar cuando no se presentó a su turno al día siguiente. Luca Rocco Magnota, nacido como Eric Clinton Kirk Newman, también conocido como Vladimir Romanov y Vladimir Radulov, condenado por matar y descuartizar a Lin Yun, así como por la grabación de dicho acto y su posterior subida a internet, y por si eso no fuera ya perturbador de por sí. Esto fue seguido del envío por correo de los miembros mutilados de su víctima a las oficinas de los partidos políticos canadienses. No podemos dar más detalles porque el caso es un poco fuerte. Caso de Tori Stafford. Victoria Elizabeth Murray Tori Stafford fue una niña canadiense de 8 años secuestrada, violada y asesinada por Michael Rafferty y Charlie Lynn McClendick. Su cuerpo fue encontrado tres meses después en una zona boscosa de Ontario. Su desaparición y la posterior investigación y búsqueda fueron objeto de una gran cobertura mediática en todo Canadá. La respuesta de la policía a la situación y el hecho de que no anunciara una alerta Amber fueron criticados por el público, y fueron el centro de una revisión del sistema de alerta Amber en Canadá. Las circunstancias de su muerte fueron desconocidas por el público hasta que se levantó la prohibición de darle publicidad al hecho en diciembre de 2010. Alrededor de las 15.30 horas del 8 de abril de 2009, Stafford salió de la escuela pública Oliver Stevens para ir a su casa, y fue captada por una cámara de seguridad de la zona a las 15.32 horas, con una mujer que la llevaba por la avenida Fife, en Woodstock. Al no regresar a casa, su abuela denunció su desaparición a las 18.04 horas. Luego de esto, el trágico final para la infanta. El 5 de marzo de 2012, comenzó el juicio de Rafferty por el secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado de Stafford. El 11 de mayo de 2012, el jurado declaró a Rafferty culpable de todos los cargos. Cuatro días después, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. La Autopista de las Lágrimas. Este no es un caso como tal, sino un lugar donde han ocurrido muchos casos. Sin embargo, el hecho no deja de ser perturbador. La Autopista de las Lágrimas es un corredor de 725 kilómetros de la Autopista 16 entre Prince George y Prince Rupert, Colombia Británica, Canadá, que ha sido escenario de muchos asesinatos y desapariciones desde 1970. La frase fue acuñada en 1998 durante una vigilia celebrada en Teres, Colombia Británica, en memoria de cuatro mujeres asesinadas y dos desaparecidas. Hay un número desproporcionadamente alto de mujeres indígenas en la lista de víctimas. Entre las explicaciones propuestas para los años de duración de los delitos y los limitados progresos en la identificación de los culpables figuran el racismo, la pobreza, el uso indebido de drogas, la violencia doméstica, la desconexión con la cultura tradicional y la perturbación de la unidad familiar mediante el sistema de acogimiento familiar y el sistema de escuelas residenciales para indígenas del Canadá. Puedes hacerte miembro de este canal por el precio de una Coca-Cola y disfrutar de muchas ventajas únicas y exclusivas para miembros. Gracias. Gracias, miembros del canal. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video nuevo. Sígueme en Instagram y TikTok. Enlaces directos en la descripción. Y recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historias